Son los arrosos ya, la rutma caliente Bueno, hoy nos acompaña mi compañero, famosísimo, rico y auténtico, bravo Ha sonado que nunca, ya está presente mi compañero Hoy estamos teniendo un saludo cordial para él, que ya nos acompaña Apenas estamos conversando, señores, damas y caballeros Y qué mejor, hoy música, ritmo y sabor A través de este programa sensacional De música, pero sí Así que mis amigos, vámonos gozando Pero ahora, lo vamos a hacer Al compás de este tema que nos dice Simple y sencillamente Porque recuerden, estamos conversando con los temas clásicos Con los temas, para iniciar Así nos dice El tema se llama El ritmo de El loculele navideño Apenas esto va comenzando Buenas noches Abrozo, 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 con el ritmo sabroso de Ray Pérez La Navidad ya llegará Sabó La Navidad ya llegará Todos nos ponen paz y felicidad El día no salvo de casa Tú es para mi madre Mi primer abrazo Todos Y ahora los caña Llegó la música de Ray Estamos iniciando Chima Mayor Estamos conversando suave Buenas noches Y a pesar del bravo Más bravo que nunca El loculele navideño La Navidad ya llegará Ya comenzó a oír a la gente Ya comenzó a gozar la gente Estamos conversando ya Y al año nuevo No salgo de casa Tú es para mi madre Mi primer abrazo A mi jefa el primer abrazo Ya nos acompaña Para la CBC Y a presenta en Esquipalla Cugo May Paquito Inés Sinri Char Eber Rebe Y la Chona A la Chona Y el que no la tenga Y ahora van los bailes Y se toma una botella No olvides tu madre Mira, duele, duele Más que todo Sabroso Sabroso Le digo la gente En el sonido de la teca ¡Oye! ¡Oye! Iniciamos con lo comercial Iniciamos lo clásico La Navidad Ya llegará Trayendo a todos Oye, paz y felicidad El día 24 Voy para modos A comer la llanta Y a tomarme un robo Oye La Navidad Ya llegará La Navidad llegará Trayendo a todos Y eso va a iniciar Que paz y felicidad ¡Suale! Boca Iniciamos lo clásico ¡Órale! ¿Y qué? Ya nacido el niño Gloria ¿Cómo dice? ¿Estamos? Ya con los de esponjas Ya no esquipa ya Jorge Fausto Que paz y felicidad Iniciamos lo clásico Boca ¡Órale! No salgo de casa Pues para mi madre Mi primer abrazo ¿Cómo dice Raúl López? Pues para mi madre Mi primer abrazo ¿Cómo dice Raúl López? Pues para mi madre Mi primer abrazo ¡Vaya! Ya chicos Es el servicio para el famoso Fricol Hasta Indianápolis Allá se parte del famoso Torito ¡Uuuuuh! A Cumpulco Bachelabanda Adria Ortega Siempre para siempre ¡Toncha la vida! ¡Ojalí! ¡Hola! Buena Navidad ¿Qué cosas? Ya llegará Trayendo a todos Aquí comenzamos ¿Aquí lo hicieron? ¡Buenos días! Y el que no lo tenga Perdió un gran tesoro No olviden tu madre Miro vale, vale Más que todo ¡Echo de sabor! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Púsica para conectar motores! ¡Buenos días! Jorge Brauslo ¡Buenos días! ¡Estás a comenzar! ¡Buenos días! A ver para que se separa ¡El famoso muñeco! ¡Los rápidos del Malli! ¡Puro el rápido! ¡Felicidad! ¡Vamos! El día veinticuatro voy para morón A comer allá atrás y a tomarme un robo La Navidad ya llegará Trayendo a todos hoy en paz y felicidad Corran los pastores, corran a beber Que ha nacido ¡Eso suena! ¡Eso suena! ¡Eso suena! La Navidad ya llegará Trayendo a todos hoy en paz y felicidad Práximamente los hermanos de... El sonido cristiano El sonido, elegancia A su grupo ¡Se va a tener que llenar! Estamos calentando los motores jóvenes, estamos calentados